¡Vaya! ¿No les parece especial? No nos hemos enfrentado desde que entrenamos para ir contra Louie. Sí, es cierto. Nunca hubiera imaginado que me enfrentaría a ustedes de nuevo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos? Estoy a punto de mostrarles que soy el Blader más fuerte que hay. Eso es mucho decir viniendo del tipo que tiene una racha perdedora. ¿Podrías callarte? Es bueno ver que después de todo este tiempo siguen siendo unos boquiflojos. ¡Eso ya lo veremos! Es una batalla bella entre tres. Quien queda en pie gana. ¡Me desharé de ustedes al mismo tiempo! Quizá tenga una racha perdedora, pero su determinación no ha disminuido. No, ahora está más decidido. Parece que saldrá a la ofensiva. Kiyama no piensa ir por el centro. Significa que va a lanzar a la periferia. Planea que Iger y yo nos eliminemos. ¡En sus marcas! ¿Listos y... ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Es momento de Sea Launch! ¿Pero qué rayos? Usaré el poder de Aquiles a mi favor. ¡No y no! ¡Se dirige directo a mí! ¡Rocktabor Typhoon! ¡Vamos, Aquiles! ¡Derrótalos! ¡Iba a dejar que se eliminaran, pero la oportunidad se fue! ¡Pelea, Rocktabor! ¡Abroca! ¡Destruyelos con Ultra Emperor Dream! ¡No nos venció a ambos! ¡No nos venció a ambos! ¡Oh! ¡Nos venció a ambos! Se ha vuelto aún más fuerte. Lo llamó Ultra Emperor Drift, ¿no es cierto? Sí, su ataque evolucionó. No debieron subestimarme. Fog-Walky. ¿Iger? ¡Dile a tu estómago que espere! No funciona así.